Año de 1900 Tengo recuerdos muy grandes Murió Mariano Reséndez Lo prendió Nieves Hernández En su rancho que era el charco Día martes del dichado No pudo el hombre salvarse Porque amaneció sitiado Le iban a quebrar la puerta Cuando llegó el otro hermano Con ansia le preguntaban Donde sea ya don Mariano Don José María Reséndez Su contestación fue buena Señores yo no sé nada Yo vengo de Santa Elena El carro en que iba Mariano Iba rodeado de lanzas Desea María no recende No pierdo las esperanzas Como le tenían miedo Que recibiera algún cargo Lo mataron en intermedio De Agualeguas y Cerralbo Empleaditos de Guerrero A todos los llevo en lista Ya no morirán de susto Ya murió el contrabandista Ya con esta y me despido Con una rosa en la mano Aquí se acaban los versos Del corrido de Mariano